Hola amigos bienvenidos al laboratorio de manualidades el día de hoy realizaremos una paleta de emociones necesitamos una hoja con caritas un pedazo de cartón tijeras una cuchara prit y silicón vamos a recortar todas nuestras caritas y una vez recortadas procedemos a doblar a la mitad y en nuestro pedazo de cartón vamos a empezar a pegar nuestras caritas dobladas una tras otra como se muestra en la imagen y nuestra última carita la vamos a pegar directo en el cartón dejamos secar y recortamos el exceso de cartón una vez listo vamos a cortar nuestra cuchara de la manera que se muestra en la imagen y le vamos a colocar silicón para pegarlo en nuestras caritas nuestra paleta de emociones está lista hasta la próxima y y y y y y y y